Bueno, en este ejercicio vamos a hacer un emoticono animado. Yo en este caso he hecho uno que mueve los ojos de un lado a otro, pero podéis hacerlo con la animación que deseéis. Bien, para hacerlo voy a abrir mi programa de dibujo vectorial Inkscape y voy a empezar dibujando un círculo que va a ser la cara de mi emoticono. Lo pongo de color amarillo y aquí lo tengo. Bien, ahora voy a dibujar un brillo aquí en la parte izquierda, para ello con la herramienta de curva especial voy a dibujar una especie de media luna. Para ello voy a hacer clic aquí arriba, hago clic ahí abajo para hacer otro nodo y vuelvo a hacer clic en el primer nodo. Ahora con la herramienta de selección de nodos voy a curvar. Curvo aquí y curvo aquí un poquito, lo dejo así. Y voy a objeto, relleno y borde, voy a darle un relleno de color blanco y voy a quitar el color de trazo. Y ahora vamos a darle un poquito de desenfoque. Y ahí más o menos tendría yo mi brillo ya hecho. Bien, pues ahora lo que voy a hacer va a ser dibujar los ojos con elipses. Dibujo aquí una elipse que va a ser un ojo. Voy a dejar el relleno de color blanco como lo tiene, pero le voy a poner un color de trazo. Vamos a ponerle un trazo de color negro igual que aquí, pero en lugar de ser que sea un trazo sólido alrededor de todo el ojo, voy a ponerle un degradado. De manera que en un lado sea el trazo negro y en el otro sea negro transparente, que es como me lo pone por defecto. Es decir, que no se vea el trazo. Voy a ponerlo más o menos aquí, editando el degradado. Y ahí tengo ya hecho el contorno de mi ojo. Vamos a hacer la pupila con un círculo. A este círculo le voy a quitar el trazo y vamos a ponerle un color de relleno negro. Aquí la tengo. Vamos a ponerla mirando hacia la izquierda. Así. Bien, pues ya que tengo hecho un ojo para hacer el otro, voy a seleccionarlo y voy a copiar y pegar. Control C, Control V. Lo pongo aquí al lado y ya tengo mis dos ojos. Bien, voy a dibujar ahora la boca. Simplemente va a ser una línea, para ello voy a coger la herramienta de Curva Especiar. Voy a hacer clic donde quiero que empiece la boca y doble clic donde quiero que acabe para hacer doble clic. De esta manera me cierra la curva. Ahora vengo a la herramienta de selección de nodos. Voy a curvar un poquito esta boca. Y me vengo a objeto, relleno y borde. En estilo de trazo voy a darle un poquito más de grosor. Ahora le voy a dibujar un sombrero. Voy a coger mi herramienta de dibujar círculos y elipses. Vamos a hacerle la ala del sombrero. Entramos un poquito. Y ahora con la herramienta de Curva Especiar vamos a hacer el resto del sombrero. Vamos a poner aquí un nodo. Aquí otro nodo. Aquí otro. Otro. Y otro. De manera que en la parte de arriba tengo cuatro nodos. Pongo aquí otro y finalmente cierro el trayecto. Y ahora con la herramienta de selección de nodos voy a ir curvando. Para darle forma de sombrero de espía. Vamos a ponerlo así. Y vamos a darle en objeto relleno y borde. Vamos a quitarle el trazo. Y vamos a poner un relleno sólido de color negro. Como este que tengo aquí. Y ahora vamos a afinar un poquito el contorno del sombrero en los nodos. Vamos a suavizarlos un poco. Para ello vamos a hacer que las líneas de tangencia que hay en los nodos sean a continuación una de otra. Vayan a dar una línea recta. Bien. Y aquí ya tengo el sombrero hecho también. Pues ya tengo el dibujo terminado. Voy a ajustar el tamaño de página al tamaño de mi dibujo. Propiedades del documento. Ajustar página contenido. Ajustar página dibujo. Ya lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es ir exportando a formato de mapa de bits este dibujo con las pupilas de los ojos en diferentes posiciones. Vamos a empezar por esta posición en la que la tiene. Archivo. Exportar imagen png. Vamos a exportar la página. Exportar. Lo voy a llamar emoticono 1. Exportar. Y ahora voy a mover las pupilas. Voy a cogerlas. Las dos. Puedo moverlas con el puntero del... Pinchando con el ratón. O bien objeto transformar. Dentro de transformar tengo la pestaña de mover y vamos a ir moviendo un milímetro horizontalmente. Un milímetro. Aplicar. Se han movido un poquito. Archivo. Exportar imagen png. Vamos a llamarle... Perdón. Vamos a quitar la selección porque si no solo me voy a exportar los ojos. Archivo. Exportar imagen png. Vamos a llamarle emoticono 2. Exportar. Cojo de nuevo los ojos. Muevo otro milímetro. Aplicar. Y ahora exportar como. Vamos a llamarlo emoticono 3. Exportar. Vuelvo a seleccionar los ojos. Aplicar. De esta manera ya tengo siete imágenes de mi emoticono. Cada una con las pupilas de los ojos en una posición. Voy a coger la primera imagen. A abrir con el GIMP. Aquí la tengo. Y ahora voy a abrir el resto de imágenes como capas. Archivo. Abrir como capas. Y voy a coger desde el 2. Hasta el 7. Abrir. Aquí tengo ya mis siete imágenes abiertas como capas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien. Voy a comprobar cómo quedaría la animación. Filtros. Animación. Reproducción. Le doy al play. Y observad cómo los ojos se mueven perfectamente de izquierda a derecha. Pero luego de derecha a izquierda dan un salto. Porque de la imagen 7. Que es donde están los ojos más a la derecha. Me salta la 1. Que es donde están más a la izquierda. Para arreglar esto lo que voy a hacer es poner más capas. De manera que los ojos vuelvan de izquierda a derecha. También de, perdón, de derecha a izquierda. También de manera suave. Voy a duplicar la capa 6. Y la subo hasta arriba. Duplico la capa 5. Y la subo hasta arriba. Duplico la capa 4. Y la subo hasta arriba. Duplico la capa 3. Y la subo hasta arriba. Duplico la capa 2. Y la subo hasta arriba. Y ya la 1 no hace falta. Porque ahora volvería a la 1. Vamos a comprobar cómo queda ahora la animación. Reproducción. Ahora ya sí. Me van de izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda. De una forma suave. Bien, pues ya esto está terminado. No hay más que exportar la imagen en formato GIF. Como animación. Exportar como. Vamos a llamarlo emoticono.gif. GIF. Exportar. Exportar como animación. Bucle perpetuo. Vamos a dejarlo en 100 milisegundos. Exportar. Y vamos a ver cómo ha quedado. Aquí tengo ya mi imagen terminada. Terminada.